En la sección de juegos vamos a hacer un avioncito de papel. Este juguete es muy importante para los niños y es económico. Para ello necesitamos los siguientes elementos. Necesitamos un cuadrante de papel, papel que va a servir para la cola, un bisturí y una reglita. Iniciamos doblando el papel para conformar lo del avioncito. Puede ser un cuadrado. Le damos los dobleces correspondientes para ir organizando lo del avioncito. Se queda formándose un cuadrado. Seguimos doblando. Lo del avioncito. En este momento utilizamos la reglita para hacer el doblez. Luego procedemos a meterlo, a meter el papel de la cola. Aplanchamos bien. y lo enviamos a volar. Lo enviamos a volar. Met 듭建이�ona, y no lo enviamos a volar. Nombre DOBLELE para volverla. Gracias.